Mi nombre es Hernán David Arias, soy profesor de taller de radio y arte del sonido aquí en el Politécnico Gran Colombiano. Decidimos hacer este evento que se llama Sonidos Sin Límites en Vivo. Entonces es el primer concierto que hacemos con Poliradio y con el programa Sonidos Sin Límites. Hola, soy Alejandra Olarte, la teclista de Los Malos del Paseo y queremos agradecerles por esta oportunidad. Nosotras tres somos una de las participantes y organizadoras del evento. Nosotras estuvimos como llamando a los chicos para que vinieran al concierto, para que estuvieran aquí presentes a las 3 de la tarde. Es un evento supremamente interesante, es muy chévere que el Politécnico haga este tipo de conciertos. Me parece fantástico que hayan terminado con un concierto después de tantos parciales. Y bueno, que rico salir a vacaciones con Rumba. El talento es muy grande y es una muy bonita forma de terminar el semestre y esperamos que lo vuelvan a hacer en nuestro semestre. Sin exorcio, sin entender bien las razones de la guerra que nos desplazó, dejando el campo abandonado.